Yo sé que es imposible que me quieras Que tu amor para mí fue pasajero Y que cambias tus besos por dinero Envenenando así mi corazón No creas que tus infamias me perturban E incitan mi rencor para olvidarte Y yo te quiero mucho más Y en vez de odiarte Y tu castigo se lo dejo a Dios Tu castigo Que se lo dejo, se lo dejo, se lo dejo a Dios Que tu castigo se lo dejo a Dios Para que te acuerdes de lo que me hiciste Cuando me dejaste solitaria y triste Para que sufriera cuando me olvidaste Cuando me dejaste sola sin tu abrigo Que te castigue, que te castigue Que sufras, que llores solo y sin consuelo Para que tú pagues todos mis desvelos Que te debí en duro Donde más te duela que tu castigo Se lo dejo a Dios Tu castigo Tu castigo Tu castigo Yo sé que es imposible que me quieras Que tu amor para mí fue pasajero Y que cambias tus besos por dinero Envenenando así mi corazón No creas que tus infanias me perturban E incitan mi rencor para olvidarte Y yo te quiero mucho más Y en vez de odiarte Y tu castigo Se lo dejo Adiós